Esta canción es para otra vez decirte Todo lo que siente aquí mi corazón Caíste desde el cielo como lluvia en seco Y así creció por ti este loco y puro amor Fue en tu mirada que yo vi la luna, vi las estrellas Y en todas ellas estabas tú Fue mi camino que Dios te puso para que enfrille nuestra luz Y prometo cuidarte y por siempre sacarte una sonrisa Aunque el día se vuelva gris Porque eres todo para mí Y para siempre voy a amarte Y para siempre voy a amarte Y para siempre voy a amarte Voy a amarte aunque falte el aire y ya no brille el sol Hasta el final todo tuyo es mi amor Hasta cuando se suba la marea Navegaremos juntos con mi Dios Voy a amarte hasta el infinito Voy a darte todo mi calor Voy a guardar cada sentimiento Voy a cuidar tu corazón Fue tu mirada que yo vi la luna, vi las estrellas Y en todas ellas estabas tú Fue mi camino que Dios te puso para que enfrille nuestra luz Y prometo cuidarte y por siempre sacarte una sonrisa Aunque el día se vuelva gris Porque eres todo para mí Y para siempre voy a amarte Y para siempre voy a amarte Yo le doy gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino Agradecido yo estoy Porque eres parte de mi destino Si eres la flor más hermosa del campo Si tu amor me entranco Si tu amor no avanzo Eres la medicina recetada En toda temporada En tu brazo descanso Eres el oro dentro del tesoro Por lo que más oro es oro Y contigo alcanzo Eres la flor más hermosa del campo Y de amarte no me canso Esta canción es para otra vez decirte Todo lo que siente aquí mi corazón Caíste desde el cielo como lluvia en seco Y así creció por ti este loco y puro amor Y para siempre voy a amarte